Estoy impresionada con el libro que leí anoche. Dice que el amor llena tu corazón. Lo que has vivido, ya sea bueno o malo, es lo que afectará tu vida. Y mi vida se vio afectada por tu amor. Las cosas buenas y malas que pasamos juntos son un recuerdo hermoso. Un recuerdo que llevaré conmigo por siempre. Dice que el amor llena tu corazón es un recuerdo hermoso. Dice que el amor llena tu corazón es un recuerdo hermoso. Dice que el amor llena tu corazón es un recuerdo hermoso. Dice que el amor llena tu corazón es un recuerdo. Dice que el amor llena tu corazón es un recuerdo hermoso. Dice que el amor llena tu corazón es un recuerdo hermoso. Gracias. No, es tu amante. Tú de nuevo, lárgate. Así es, vine a verte, cariño. También vine a visitarte. ¿Hiciste que tu ley te produciera matrimonio en dos días? Lárgate de mi habitación. ¡Vete! ¿Tu habitación? Te convertiste en la dueña muy rápido. Eso no será tan sencillo. ¿No creas que todo esto terminará solo porque te pongas el anillo? ¿Qué harás cuando pregunten por tus padres? Usted, señor Osman, usted mató a mis padres. Eso es lo que dirás. Olvidas tu venganza muy fácil. Ya no tienes plan. ¿Qué pasa? Cariño, ¿puedo pasar? Solo me he visto. Ya te he visto antes. Salgo en un momento, amor. Está bien. Vete ahora mismo. ¡Vete! ¡Vete! Ven, créeme. Nunca pondrás un pie en esta casa. Si grito, estarás condenado. Son solo trucos viejos. ¡Vete ahora que la regla de fuerte! Al parecer, no te queda nada más que decir. Ya no tienes nada que hacer aquí. Tú eres el que ya no tiene un plan. Este matrimonio no se llevará a cabo. Me encargaré de ello. Me encargaré de ello. Sure. Siéntate. ¿Cómo aprendiste? No entiendo, Osmán. A ser buena esposa. Porque una buena esposa no hace cosas a espaldas de su esposo y nunca miente, ¿cierto? Sí. Dile a tu cómplice, Nasire, que si alguna vez trata de mentirme de nuevo, la pondré en la calle. Y eso va a ser culpa tuya. ¿Visitaste a mi hermana hoy? ¿Contrátase a alguien para seguirme? Así es. Yo no hice algo inapropiado. Fui a visitar a tu hermana. A diferencia tuya, yo sí lo hago. No nos compares, Sure. Desde ahora vas a decirme todo lo que hagas. Incluso si vas a suicidarte o solo vas a dar un paseo por el jardín. ¡Vas a decírmelo! ¡Espera! Debemos hacer una ceremonia entre nosotros para Ilul y Ney. Prepara algo. Como tú digas. Vaya, y te enfadas. Buenos días, tía. Buenos días. Buen día, tío. ¿Los padres de Ilul vendrán? Podría conseguirles un hotel o algo. Lo olvidé por completo. Pero, ¿vendrán de Estados Unidos? Supongo. Ellos deben estar presentes. Lo sabes muy bien. Yo creo que Kunet ya pensó en algo. Tranquilo. Seguro ya lo resolvió. Vamos a hacer la fiesta de compromiso y después la boda. Está bien. ¿Illul y tú ya decidieron una fecha exacta? Creo que entre más pronto, mejor, papá. ¿Qué hay de los padres de Ilul? Tenemos que verlo del hotel. Debemos resolverlo ya. Claro, tienes razón. Será su gran día. Sus padres deben venir. Tenemos que preguntarle a Ilul si ellos pueden. Kunet, ¿tú puedes hablar con ella? Pues yo... Ilul no ha mencionado nada al respecto. Hablaré con ella. Sus padres deben venir. Sus padres. Sus padres. Send sí. Sus padres. No, no, no. ¿Quieren hielo? ¿Quieren hielo? ¿Qué te pasó? Nada. ¿Estás llorando? ¿Qué sucedió? Dime. Hablé con mi padre. Le dije todo. Que nos vamos a casar. ¿Y luego? No lo aprueba. Ven. Siéntate, cariño. No lo aprueba. 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 Qué triste. ¿Pero por qué? Tiene otros planes para mí. Quería ponerme a cargo de la compañía en Estados Unidos. Si me quedo en Turquía, me casó aquí y no me iré con él. Él dice que una decisión como esta pone en riesgo su compañía. Mi padre. Así que este matrimonio no se llevará a cabo por los planes de tu padre. Maldición. Al diablo con su compañía y su dinero. No digas eso. Es tu padre después de todo. Él trabaja por ti y te quiere. Pero es la primera vez que deseo casarme. Kuneit es el indicado y quiero casarme con él. No me importa su compañía o el dinero. Solo quiero estar con Kuneit. Es lo que quiero. ¿Y qué hay de tu madre? Mi madre me apoya. Pero mi papá... Entonces hay que convencerla. Esa es una buena idea. ¿Sabes una cosa? Podemos comprar los boletos e ir a Estados Unidos. Verlo cara a cara. Una vez que vea a Kuneit y sepa quién es, no habrá problema. ¿Así es? ¿Qué opinas, Eilu? Compra los boletos ahora mismo. Debemos resolverlo. Entiendo que esté molesto. Es cierto. Pero cuando vea el amor entre ellos... Llamaré a Nergis. Ella puede comprarlos. Pero si yo te amo. No necesitamos la aprobación de nadie. No pienses así. Piensa que iré a pedir tu mano. ¿Qué pasa? ¿A dónde piensan ir? El padre de Eilu se opone a matrimonio. Tiene razón. Todo fue muy rápido. Y él lo conoce a Kuneit. Irán por su aprobación. No hay necesidad de esto. Si tuvieran tanto interés, ellos vendrían a verlo. Me enferman los planes que mi padre siempre destina para mí. Esa no es la manera de hacerlo. El matrimonio no es solo de dos personas. Involucra también a los padres. Creo que tienen que ir juntos. Mi tía Sure tiene razón. No quiero perder el tiempo con esto. Mi madre está conmigo. Eso es suficiente. He estado muchos años lejos. Y ahora, cuando finalmente soy feliz, tengo que lidiar con esto. No me importa mi padre o su compañía. ¿Estás segura? Pero si no tenemos su aprobación... Estoy segura, Kuneit. Si me quiere en su compañía, vendrá a ver con quién me caso. Tal vez así entienda lo grandioso que eres para mí y lo aprobará. Cuando lo haga, te pondrá a cargo y no a mí. Bueno, ese es el clásico plan de mi padre. Si quiere aprobarlo, que venga él mismo. No hace falta ir allá para que te apruebe. Muy bien. Entonces hagamos el compromiso. Para que ellos entiendan lo serio que es esto. Haremos la boda bajo los términos normales y todo va a estar bien. Pero no es lo correcto. Yo creo que sí lo es. Bien. Si tú lo dices, querido... ¿Estás segura? Muy segura. ¿Qué estás buscando? El dinero que la señora Sure me dio. ¿Qué quieres con él? Se lo regresaré. ¿En dónde está el dinero? Mira, niña. Las cosas malas suceden por el orgullo del ser humano. Prefiero morir que aceptarlo. ¿En dónde está el dinero, señora? Ya se terminó. ¿De qué está hablando? ¡Se acabó! No solo sobrevives tomando agua. Deja de quejarte. Mejor piensa en qué vas a cenar o desayunar. No puedes comer orgullo. No puedes comer orgullo. ¿Qué es eso tan urgente que tienes que decirme? Entra, Rifat. ¿Y la chica? ¿Dónde más? Está en su habitación. Osman Kozang vino a ir. ¿Quién nos encontró? Feridele escribió una carta a su ex amor. ¿Cuándo envió la carta? No lo sé, Rifat. Este hombre es muy peligroso. Creo que ya es suficiente. Tenemos que irnos. ¿Qué pasó con el negocio? Ya pronto nos desagamos de ello. Será mejor para nosotros. Su orgullo me enferma. No te preocupes. Me mandarán el dinero mañana. No sé. No. ¿A dónde vas? Es que estaba cocinando y no hay cebolla. Pensé en comprarla. Lo entiendo. No estás bien. Ven adentro. Ride, ¿estás bien? Estoy bien. Tu rostro está pálido. Tu rostro está pálido. Le hice un café, señora Emine. Excelente. Qué linda. Gracias. Te lo agradezco. ¡Kemba! Ay, lo siento mucho. Quítese la ropa para que pueda lavarla. Déjalo, está bien. Yo lo hago. Qué estupidez. Ahora está arruinado mi suéter, chica tonta. ¿Quién sostiene el café de esa manera? Mira, la mancha no se quita. No puedo creer. No se quita. ¿Cómo puede ser tan estúpida? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Feride. 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 Maldición, ya no está. Responde, Rifat. Contesta el teléfono. ¿A dónde? No dejes que con él se rinda. Aún no te olvida. La ciudad. Vamos a la ciudad. ¡Eminé! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Los escuchó! ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde crees? ¡A casa de los Kozán! ¡ thats síutation! ¡A la ciudad! ¡Buenant PC! ¡H de. ¡Suscríbete a las a las înertes. ¡Nos vemos! ¡Buenant hole!